Yo quiero comprometerlo ahora, José, porque después de tiempo llevo este mercado y veo que todavía no ha sido techado. Vamos a comprometerlo acá al próximo presidente regional para que Pativirca tenga su mercado techado y tenga un mercado de abasto como la gente, como hay en todo el país. ¡José Javier! ¡José Javier! A eso no tenemos que pedirle permiso al alcalde. Si nosotros somos alcaldes provinciales y acá tenemos a Diego Cantaño como presidente de Rejalar, podemos hacerlo porque es una necesidad del pueblo. Otra cosa que yo he visto, que es paz, porque estoy netamente viéndolo a diario acá, es que el centro de salud va a tener que atender las 24 horas porque la población de Pativirca lo merece y que quiere un centro de salud las 24 horas. ¡Bravo! Yo quiero que esta tarde ustedes les pongan a pensar y vamos a ver las nuevas alternativas y estamos cansados los mismos gobiernos provinciales que han estado más de 20 años en nuestra provincia de Barranca. Ojalá, ojalá que ya ustedes también comienzan a pensar como nosotros, como gente nueva, como gente joven, que quieren a que sus hijos, que sus familias, que sus nietos tengan un lugar digno para vivir. Y creo que nosotros estamos comprometidos con todo esto y cada uno de los pativircanos, cada uno de los ciudadanos, cada uno de los residentes de Pativirca, los que se sienten pativircanos, los que han venido de otros lugares y están acá recibiendo, tienen la oportunidad de decirle a sus hijos que van a tener un nuevo presidente regional, que van a tener un nuevo alcalde provincial y que van a estar representados por la fuerza de Keiko, que va a ser la nueva presidenta de Rebo. Decirles más gracias, no les quiero quitar más su tiempo, y empecemos esta fiesta, esta fiesta de democracia, y esta fiesta que va a empezar y va a culminar este extraño, autores, con la presidencia de acá, del doctor Cantaño, y la nueva alcantía provincial del doctor Zayán. Muchísimas gracias.